Este video vería un poco de... Ya sabes que... Hay huele a rosa... Que huele a rosa... Que huele a rosa... Para mí es... Eso me da un poco de mal... Cuando... Cuando el aire iba de... Es... Ahhhh... Es... Próxima parada, Delicias, correspondencia con las líneas C7 y C10 de cercanías. Next stop, Delicias, connected to cercanías. A ver, pon otra ejercicio. Es para hacer un video de hostias, en plan, mira, espera, en plan, repetir la hostia. Y al poner la hostia normal.